¿Qué es el Dr. Alfredo Delgado Rodríguez? Estamos con el Dr. Alfredo Delgado Rodríguez, líder del Cuerpo Académico Sistemas Ocementales Complejos. Doctor, coméntenos sobre su formación académica, así como las distinciones y los reconocimientos que ha obtenido. Bien, mi formación es como biólogo. Tengo la licenciatura, la maestría y el doctorado en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las distinciones que he obtenido básicamente han sido en términos tanto para la formación académica como para el desarrollo o en reconocimiento a la productividad académica que se tiene. En ese sentido, bueno, he sido becario de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM para el Instituto de Estudios de Maestría, becario para la obtención del doctorado por el Programa de Cátedras Patrimoniales del CONACYT, también becario para la elaboración de tesis de doctorado por parte de PRODEP, ahora PRODEP, y finalmente, bueno, en términos de reconocimiento al desempeño académico, pues está por supuesto que el ESDP, el perfil deseable de PRODEP, y crecientemente el Sistema Nacional de Investigadores me distingue con la categoría de candidato a investigador. En términos, digamos, del trabajo que se hace, pues básicamente la línea de investigación que estoy desarrollando es la que desarrollo el cuerpo académico, sistemas socioambientales complejos del Centro de Investigación, y básicamente lo que trata es sobre el análisis de la relación socioambiental desde la perspectiva de los sistemas complejos. ¿Qué quiere decir eso? Pues es analizar desde una perspectiva holista y evidentemente en términos de poder dar respuesta a problemáticas a las que ya no se ha podido seguir aportando en términos de resolución a estos grandes problemas ambientales y sociales que vivimos hoy desde una perspectiva fundamentalmente reduccionista, entonces de ahí la visión de la perspectiva de la complejidad en el cuerpo académico. En términos personales, bueno, básicamente el área que desarrollo está vinculada dentro de este ámbito a la calidad de vida y a la percepción socioambiental, así como a las representaciones sociales relacionadas con el hacer humano, la gobernanza y el empoderamiento social, ¿verdad? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, ha sido un trayecto más que azaroso de avances en términos de consecuencias, porque me incorporo a la línea de investigación en el ámbito de los sociológicos, siendo biólogo en el área de medio ambiente y desarrollo para apoyar la actualización de la maestría en análisis regional que hoy se encuentra en el programa nacional de posgrados de calidad. En ese sentido, a partir de ahí, pues vamos trabajando con el grupo de investigación que está asociado al seminario temático de investigación sobre medio ambiente y desarrollo de este programa educativo y de ahí la conformación del cuerpo académico sobre sistemas socioambientales complejos. Esto nos ha llevado a desarrollar fundamentalmente proyectos en tres años, que son los proyectos en los que me estoy desarrollando en este momento, fundamentalmente es proyectos que ya venimos desarrollando sobre calidad ambiental, fundamentalmente en aire y agua, ¿no? En términos de exposición y riesgo a la salud por efectos mutagénicos o genotóxicos de componentes químicos en el ambiente, ya sea asociados a las partículas suspendidas en el caso del aire o bien presentes en el agua y sedimentos en el caso de ríos, lagos y lagunas. Fundamentalmente asociados a muestras ambientales en sitios críticos, ya sea donde se encuentran descargas industriales, donde existen problemas relacionados con asentamientos urbanos o bien con descargas clandestinas o descargas de plantas de tratamiento. La otra área en este sentido de proyectos de investigación que se están desarrollando está vinculada con la percepción social de los sistemas de tratamiento, fundamentalmente sistemas de tratamiento que son necesarios y que requieren del trabajo para poder fortalecer los ámbitos rurales y suburbanos en términos de aceptación tecnológica de estas plantas de tratamiento que no son tan costosas, que requieren un atendimiento bajo y que de alguna manera son inclusive amigables con el paisaje. Entonces ya estamos ahora preparando un proyecto, ya hemos estado trabajando, estamos en una red desde el 2011 sobre microcontaminantes en agua y tiene esa misma vertiente, ¿verdad? La parte social de la contaminación por microcontaminantes y su tratamiento en humedades construidas. Finalmente la última vertiente de investigación o proyecto de investigación que estamos desarrollando es fundamentalmente sobre las representaciones sociales de los factores ambientales en la construcción social del sistema socioambiental. ¿Qué implica esto? Bueno, implica conocer cómo las formas socioculturales van significando y van dando forma a sus ambientes y a sus entornos y empiezan a generar una forma de ser y una forma de actuar en consecuencia a los cambios ambientales, ya sea que se trate de cambios globales, por ejemplo, de cambio climático o de cambios locales como la contaminación de ríos, de lagos, de lagunas o bien la transformación en términos del uso del sol. Y finalmente, bueno, de aquí que se ha desprendido en términos de la construcción de la línea de investigación del cuerpo académico, sistemas socioambientales complejos, lo vuelvo a repetir. Bueno, está la presentación, la preparación y publicación de un libro que, de alguna manera, define de manera, de forma clara, ¿verdad? El enfoque teórico-metodoteórico, fundamentalmente teórico, del área de investigación del cuerpo académico. Insisto, se trata de un enfoque vinculado a los sistemas complejos desde una perspectiva no de pensamiento holista de Edgar Morin, pero sí desde un pensamiento más integral en términos de sistemas suaves, de elementos conceptuales, de modelación y operacionalización de los sistemas. Entonces, en ese sentido, es que estamos trabajando el día de hoy, este libro salió en 2016, ahí se presenta una parte teórica, que es el grupo de investigación, y después una serie de artículos específicos en donde se advierte, en mi caso, un capítulo relacionado con la forma de ver desde una perspectiva más holista, más sistémica, las relaciones entre los efectos sociales y los riesgos a la salud derivados de la contaminación. Entonces, en ese sentido, es que se está trabajando el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.